¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Dice el señor Metro! ¡Paulo 8! ¡Sale Inco! ¡Hora es Inco! ¡Hora sí! ¡Y dónde está la parra de San Isidro! ¡No vinieron! ¡Sale! ¡Paulo del número 8! ¡Vamos! ¡Nueve! ¡Dice! Y hay dos oportunidades para el número 11 ¡Sale! ¡Señoras y señores! ¡Damas y caballeros! El campeón ganador contra el campeón perdedor. ¿Cuál es? Ahí vemos a Iku. Dos puntos. Dos puntos de Iku. Y otros. Tranquilo. Tranquilo. Lo va a ser Iku. Dice el árbitro que aquí es para Quiro, Dice. Fuera. Y el ejército es para Yoso. Dos más. Dos puntos más para Combinado. No tiene ese valor. Paul, dice el señor árbitro. Paul, número cuatro. Y hay dos oportunidades para el número catorce. Hay un punto para Yoso. La porra de Yoso. ¿Dónde anda? Iku. Podía ser durmier. Algo es. Dos puntos para Yoso. Dos puntos más. Dos puntos más. Para Yoso. Dos puntos más. En total cero cero cuatro cuatro. Uno. ¡Faul, once! ¡Hijo! Tres cuantos. Siete, cuatro. Siete, cuatro. ¡Ocho! Pueblo viejo. No es cierto. San Isidro es. ¡Hijo! ¿Tiene dos? No quiere ¡Esa! ¡Siete, seis! ¡Siete, seis! ¡Combinados, Peñasco! ¡Siete, seis! ¡Combinados, Peñasco! ¡Mira! ¡Diez, seis! ¡Diez, seis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos al nueve! ¡Con el once! ¡Eso! ¡Doce! ¡Doce para Peñasco! ¡Seis para... ¡Yose! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Se escapa ese balón! ¡Eso! ¡Ocho! ¡Ocho para viejos! ¡Doce para Peñasco! ¡Buenos! ¡Ocho! ¡Buenos! ¡Y ahí vemos! ¡Tranquilamente el once! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Ocho para Peñasco! ¡Buenos! ¡Buenos! Vale, 14 para Peñasco, 11 para Yoso. Vale. Vale. Listo. 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 No quiso Ixtu, sus cartas, sus compañeros. Ixtu derroba el escérico. Ixtu. No quiso ese balón. y chica ya no se va a pasar por su cabeza que no incestan eso mira eso sale 0-0 Santísima 0-0 entre estos dos equipazos Diosos y Combinados Peñezco 0-0 aún dice bola de dos no es cierto bola de dos señoras y señores no quiere ese balón mira dos puntos más para Ico y se desempata el partido se desempata el partido señores autoridades ¿dónde andan? repórtese aquí en la cancha porque les va a tocar tomar participación en unos instantes por favor marcador marcador parcial hasta este momento 16-14 16-14 Peñezco 18-14 18-14 18-14 vemos a Sebas Sebas a entrarme hasta abajo del chingado vale ¿y dónde está la porra? ¡Bellosos! ¡Eso! Se mueve el score 16 16-22 16-22 ¡Eso! ¡Hijo! ¿Qué pasó ahí? Se tronchó este 11 ¡Vale! ¡Está parado! ¡Está parado, señor! ¡Vale! Seguimos seguimos al rato que se enfríe tu pie ya lo tomas ahorita no porque está caliente y te vayas a lastimar ¡Vale! ¡Aú! ¡Fuera! 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 ¡Fuera y vemos el número 6! ¡Seis con Sebastián! ¡No quiere ese balón! ¡No quiere! ¡Hijo! ¡Fuera y ve todos! ¡Fuera y ve todo! ¡Ave María Santísimas! ¡Fuera y ve todo! ¡Fuera! ¡Fuera y ve todos! ¡Fuera y ve todos! de este lado por favor porque les toca tomar participación así como estamos hasta ese momento probablemente con ese partido nos quedemos en este torneo probablemente llegamos a Sebastián un minuto por jugar un minuto por jugar ese sí un minuto por jugar 26-16 16-16 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 16-19 7-16 ¿Qué sería, Mauricio? ¿Va a entrar? ¡Vale! ¡Dos puntos más para Ico! ¿Ico ni Cáconi? ¿Quedi, Taxaciquini? ¡Sí! ¡Dos puntos más para estos! ¡Sales! ¡Sales! ¡Tiempo y cambios, Cérdito! ¡Tiempo y cambios! ¡Más comenzada en estantería! ¡Sales! ¡Seguimos! ¡Seguimos ahí al número 9! ¡El número 9! ¡Dos puntos más! ¡Dos puntos más para... ¡Combinados, Peñasco! ¡Combinados, Peñasco! ¡No quiere ese balón! ¡Tres puntos para Yoso! ¡Está despertando ese yoso! ¡Está despertando! ¡Está despertando! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Corre! ¡La falta, la falta! ¡Vamos! ¡Vamos, dice el señor Arbitro! ¡Vamos, número! ¡10, dice! ¡Híjole! ¡11, 20, los 3, pues! ¡No quiere! ¡No quiere! ¡Un punto para Yoso! ¡Un punto para Yoso! ¡Vamos a Hico! ¡Hico! ¿Con quién? ¿Con el número 6? ¡Híjole! ¡Me faltó Chacomile! ¡Vamos a Yosos! ¡Yosos! ¡Con el eucérico! ¡Yosos! ¡Y! ¡No quiere! ¡No quiere ese valor! ¡No quiere ese valor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡De verdad! ¡Vamos! ¡Le hace! ¡Vamos crece! ¡Y al 2! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señores autoridades! ¡Vamos! ¡Vamos! Para que les toca participar, dos puntos más para Yusuf, dos puntos más para Yusuf, 26-30, 26-30, Peñasco, y la torre de Yusuf, 2 puntos más. Fuera, dice el señor Árbitro. 25, 34. 25, 34. Peñazco. Paul. Y el número... 8. ¿Contó o no contó? ¿No contó? Dale, pues. ¿Pase? No. Un punto. Para Dios. Un punto para Dios. ¡Cero,ero! 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 Un, un para ese, ocho. Vamos a Sebastián. Cruza media cancha. Seis minutos y media por jugar. Seis minutos y media por jugar. ¡Cero,ero! ¡Cero,ero! Y ya está ahí. Sale, dos tipos más claro. Peñazco. Mira ¿Cuánto se mueve el escobre? Se mueve 29.36 29.36 29.36 29.36 Peñasco Mira Tres puntos Tres puntos Y el escobre se mueve 32.36 Híjole 32.36 No quiere ese valor No quiere No cuenta Segundos Dice el señor No quiere eso Está despertando La porra de Dios Esa chingada 34.36 6, señoras y señores, señoras y señores, damas y caballeros, xichicuellas y xichicuellas, es el mejor que se está poniendo este partido, Iku la recupiera, Iku con el número 9, y xichicuellas, violación dice el señor árbitro, violación dice el señor árbitro, ahí, ahora sí, ahora sí, 4 por jugar, 4 minutos, y por ahí está el empate, compadre, 13, y hay dos oportunidades para el número 9, en su oportunidad es un árbitro, y un por fuera para Iluso, Oriel, la chingada, Oriel, la chingada, Oriel, ya me acordé, 13, y un por fuera, que se está poniendo la chingada, después de los dos minutos lo han metido más Uriela la chica Uriela ¿qué pasó ahí? no quiere ese valor canasta de Uriela otra vez a ver esa es no quiere dice que no a ver fuera dice el señor árbitro fuera ya está con un metrado meten a chica por tu culpa van a perder por tu culpa y el marcador está y el marcador y el marcador y el marcador y el marcador tranquilos tranquilos estamos ganando tranquilos falta de 13 39 36 preventivos para el 13 grita y agarra si nos llega claro grita y agarra vamos a Sebastián y agarra en lo que lleva mala este Sebastián caón caón y Sebastián tiene dos chances tiene dos chances no quiere no quiere ese balón mira este este chica y agarra no fue ni se va a pasar ni mira ese ahí estaba el gane tuvo arte estaba el gane y vemos ahí vemos y vemos pisa y magas todo pinta que este es el último partido todo pinta que este es el último partido tiempo por jugar segundo de juego segundo de juego y último a jugar a Inco eso Inco 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 Inca Corote Inco Ita Casi Quiro ya a jugar en un basquetbol eso chingado ya me la corré Álex Tiempo final señores Árbitos muchísimas gracias Yosos y Peñezco señores acueridores donde andan no